bienvenidos a tokyo innovation y taka gamer pero por fin sony ha dado la cara para afrontar el problema uno de los problemas que hay con la actualización 702 este no es la solución para la actualización 702 si no es la actualidad es la solución para uno y eso entre comillas que está en el vídeo para que puedas analizar y ver el por qué te digo esto bueno como ustedes pueden ver aquí está el portal de sonido con ver en españa en norteamérica y pueden ver los que ustedes gusten es la misma información ps4 problemas con la consola bloqueada bueno se supone que la solución de la consola es si está bloqueado o el x mb o que los menús tardan en encargarse prueba con los pasos que siguen si ahora las aplicaciones apagar la consola desconectar la consola playstation 4 del de la luz o del toma corriente o de la toma múltiple espera tres minutos y vuelve a conectar la consola si ves que con eso ya se arregló ya la hiciste yo no veo una buena solución todos los usuarios ya han probado esto y realmente no les ha funcionado bueno aquí dicen también que si tú quieres iniciar la consola en modo seguro tienes que tener la opción 7 del menú que elimina toda la información del disco duro de la consola sea una reinicialización incluida el software tendrás que descargar instalar la versión más reciente del sistema de la consola playstation 4 bueno que ya sabemos que la 702 y que realmente son y no ha dado la cara para sacar una versión nueva porque está muy clavada con su playstation si va a ser muy difícil que a esta altura saque una mejora así es que sólo va a dar una solución en básica para ver si con eso se arregla y si no pues seguimos con los problemas no para iniciar en modo seguro y reestructurar la base de datos que es lo que algunas veces también arregla el problema es apagar la consola con el botón de encendido el indicador parpadeará unos distantes antes de apagarse una vez apagada la consola mantén pulsado el botón de encendido sujetan una vez que hayan dos pitidos para que entres en modo seguro conecta el dual shock con el cable usb pulsando el ps en el modo seguro vamos a seleccionar la opción 5 para reconstruir la base de datos eso no afecta a la consola ni los juegos con reconstruir a veces también solucionan algunos detalles no es no es algo mágico que con esto solucione todo y dice que si el problema persiste pues cheques el artículo de la consola playstation 4 y luego continuó con el paso 5 que se presenta a continuación bueno aquí estamos en latinoamérica y pues algunos algunas soluciones que pueden dar a la playstation 4 como entramos seguro que realmente esto no nos ayuda en nada a final de cuentas la única manera en la que se ha solucionado esta mala actualización es formateando la consola y muchas de las personas que están han hecho esta solución y les ha ayudado pero tienen que volver a bajar sus saves volver a volver a bajar todos los juegos y vamos a ver si la del siguiente versión no trae problemas vamos a ver qué sigue pasando con este escen de la playstation y que no le está dando nada de importancia a su consola la está dejando a la deriva tú qué piensas acerca de esto te dejo los links de los dos para que puedas revisarlos y checarlos ya con tiempo y poder revisar si hay alguna otra opción que te pueda ayudar y si no aquí en los comentarios comentando para que podamos darte las soluciones que hemos hecho para poder apoyarte estás en tottenimension y te que siguen más pero como siempre con saludos son estos